Hoy nos visita en simio Fernando Grandam, delantero de All Boys. ¿Cómo estás Fer? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Clegaste bien? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno Fer, ¿qué vamos a hacer acá? En este pelito. Bueno, básicamente mantenerlo... La cresta. La cresta. Bien, trabajamos un poquito a los costados. Fer, tenés un hobby, ¿verdad? Tengo. Tenía... ¿Tenías? Tenía algo más... Más concretos, hasta que bueno, tuve una situación que... Que me lo hurtaron. Uy, te lo chorearon. Sí, un instrumento musical. ¿Qué tocaba? El saxofón. Y no tocaba, intentaba. Intentaba tocar el saxo. Intentaba tocar el saxo. ¿Te lo arrebataron? La verdad que sí, cuando volví de Tucumán, justo estaba parando en... En San Telmo y bueno, me levanté al otro día para ir a entrenar. Había dejado eso con valija porque me mudaba, o sea, estaba parando en Capital por mientras que... Transmitaba todo en Villahermine para ir para Campana, así que me levanté... Ese día para ir a entrenar todo. Las valijas, el saxo... Impresionante. ¿Y eso cuándo fue? ¿Eso cuándo fue? Fuera, estuve un año y medio en el exterior. ¿Jugaste afuera? Estaba jugando en Malta. Ahora estaba en Malta. ¿En Malta? En Malta, sí. ¿Malta dónde es? Europa. ¿En Europa? Sí, una islita en frente de Italia, pleno mar Mediterráneo. 500.000 habitantes, chiquita. ¿Y dónde jugabas ahí? Ahí jugué en dos equipos. Mi hija Atleti se llamaba donde fui el año pasado y después de esa temporada pasé a Sirens. ¿Y eso qué división era? Primera división de Malta. Primera división de Malta. Tenía... ¿Y era competitivo el fútbol? Era competitivo, sí. Porque son dos equipos nomás donde, bueno, puede tener muchos extranjeros. Siete por equipo dentro en cancha, entonces... Y en una lista pueden meter dos extranjeros. Entonces lo que hacen los equipos es contratar extranjeros. Eso hace aún más la competitividad, viste. Me vinimos. ¿Tenés alguna anécdota con algún groso del fútbol? ¿O hayas jugado con alguien? O con alguno que... Mirá, la verdad que hasta que no sabía, hasta que lo conocí fue en Australia. Ah, ¿a quién? Tinker Hill se llamaba. ¿Vos no sabías nada? Yo lo había visto. Justo había hecho el gol en el mundial en Brasil, contra Holanda, que la agarra de un pase de 40 metros. Y bueno, llegué a Australia y todos hablaban de Tinker Hill que es la leyenda, que es la leyenda por todas las cantidades de partidos que jugaban en la selección. Lo que quiere traer incluso, jugaban en Melbourne City, que es una franquicia de Manchester City, y lo trajeron para mi equipo. Y la verdad que... ¿Y dónde era el vestuario? ¿El día a día? Crack. Todos los prejuicios que escuché durante dos semanas desde que se instaló la noticia, la verdad que nada que ver con gran jugador, gran persona. ¿Qué onda el argentino? Cuando viste que el argentino siempre está mal visto, ¿viste? No sé si mal visto. Mirá, justo el segundo año en Australia cambian el técnico, viene un técnico, un inglés. Y lo primero que me dijo...usted tiene la fama de ser vago para entrenar. ¿Te dijo lo primero que te dijo? Lo primero que me dijo, viste. Ya a los 6 meses me fui. No sé si fue por eso, pero ya la decisión me la hizo tomar en ese momento. Fer tengo una foto tuya. Una foto mía. Tengo una foto tuya y quiero que me cuentes un poquito, que me cuentes de esta foto. ¿Dónde fue? Y que me cuentes si también. ¿Lo que te acuerdas de este momento? Porque acá parece que estás bastante caliente y tenés pinta de... Sí. De calentón, viste, y provoca encima. ¿Eso era en Australia? Eso fue en Australia. Eso fue en Australia. En Australia. Yo cero inglés, como te había dicho. Entonces no sé que veo, que pasa una situación, no sé si fue que trabamos... Y me empieza a hablar, pero enojado, viste. Y ahí como el estadio, si bien eran grandes, las tribunas estaban cerquidas. Entonces yo me veí, viste, me estaba humillando. Y yo escuchaba que me decían, no, no, no. Y yo no sabía que me decían y yo también le decía, no, 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 no. Y se dio una situación de que estábamos los dos ahí, como se ve en la foto. Que bueno, se dio, creo que habíamos ganado también. Justo sirvió como para... En el club también lo habían subido como una manera de decir, en casa estamos nosotros. Fer, me llegó el rumor de que inventaste el bar, ¿puede ser? Me lo inventaron. ¿Te lo inventaron? Me lo inventaron, para eso inventaron el bar, viste. Ah, para eso inventaron el bar. Da una situación que tiran un centro, ¿no? Fue en un partido, íbamos dos a dos. Ya faltaba poquito, faltaban diez minutos. Tiran un centro adentro del área chica, pica. Y yo estaba, justo me estaba marcando el defensor central y era terrible. Era un mono, era una cosa gigantesca. Que bueno, empezamos a agarrar, empezamos a trenzar, me tiro en el piso y le pego una patada en el piso, viste. Porque él se me tiró arriba a propósito. Cuando le pego la patada en el pecho, yo del piso, imaginate él arriba, le pego la patada en el pecho y él salta y me queda un rodillazo en la cara. Y me pega en el hombro. ¿Qué pasa? La pelota no se había ido y el árbitro vio eso nomás. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasó? Penal de expulsión. Buenísimo. Dije, buenísimo, hacemos el gol, faltan cinco minutos. A lo que pasan treinta segundos y lo veo que el árbitro viene al lado del cuarto árbitro, caminando, sacándose una tarjeta, apuntándome. ¿A vos? A mí. Dije, qué raro. Cuando se va a hacer, claro, ¿por qué será así? Yo no me acuerdo de nada. Roja. ¿Qué había pasado? Claro, en el estadio tenía las pantallas. Las pantallas grandes. ¿Qué pasó? El cuarto árbitro había visto la repetición de la jugada y lo mandó a que me expulse. ¿Lo conociste al Diego? No, no tuve la oportunidad. ¿No tuviste la oportunidad? ¿Lo tuviste cerca? No, tampoco. Tampoco tuve la oportunidad. De hecho, el año pasado estaba en Malta. Que más allá que no lo haya conocido, tengo al... Sí, lo traí. Conocí al Diego de que tengo uso de razón de seguirlo, tenerlo siempre presente, así que... Bueno, acá... Podés elegir tres deseos. O sea, tenés que elegir tres deseos. Acá nosotros tenemos nuestro Totem, que es nuestro Diego. Y él te los va a cumplir. Así que, si querés decirme tres deseos, lo primero que se te vienen a la cabeza Fer. Yo voy limpiando un poquito los pelos. A ver... Uy, me mataste. No, no, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vos pensalo. No, vos pensalo. No, 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 pensá. No, bueno, bueno. Uno es seguir disfrutando del fútbol, que eso es... Lo que te hace bien. Es lo que me mantiene en pie, después que el boy juegue la final para ascender. Vamos, vamos. Y... Si pasa eso, ¿nos mandá entrada? Por supuesto. ¡Vamos! Antes, en la semi-romeda. Sí, 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 sí. Lo hace posible. Olídate. Y la... El... 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 Enfocalo, que tenemos tres entradas para ver hoy hoy, eh. Totalmente. Es el segundo, que jugamos la final. Dale. Y al tercero ganarla. Listo. Vamos por eso. Yo voy a hacer esfuerzo también. Ahora, lo tenés que tocar al Diego. ¿Quién? Un beso al Diego. Si, te vas a cagar de misa, pero... Ay, ¿qué te va a pasar de esas tres cosas que dijiste? Nosotros, por lo general, terminamos la entrevista con una camiseta que tenés que traer vos. Pero en este caso, como... Te la olvidaste, capaz. No sé. ¿Qué pasó? ¿Querés contarme qué pasó? ¿Qué pasó? Se la pedí ayer al utilero. No, al utilero. Escuchá. A ver, contame. Hoy. Llego a entrenar. Dije, bueno. No me dijo nada. Porque generalmente cuando le pido algo, el otro día me lo trae. Cuando me voy a mi casa, me dice, Tomá. Y cuando termino a entrenar, me dice, Fer, me dice... Me siento re mal. ¿Qué pasa, chino? Le digo. Me olvidé la camiseta. Oh, no. No pasa nada, güey. No pasa nada. No pasa nada. Le dije, yo tenía un pantalón. Le dije, bueno. Ale, acá. Le dije, intenté... Intenté usar algo. Traigo el pantalón. Me dijeron que sí. Así después sumamos la camiseta. Y que me levanté rápido de la siesta. No regalé nada. ¿Te olvidaste? Me mandó un mensaje. Mi señora hace un ratito me dice, te olvidaste de... Pero, pero... No, pero tengo el compromiso de que va a llegar. ¿Tenés el compromiso? Va a llegar. Pero para, vamos a cerrar con... Primero no me cae el brazo. Bueno. ¿Lo agarrás? Para comprometerme. Para comprometerte. Yo no me lo voy a borrar hasta que me dé la camiseta. Eso quiere decir que no es media mañana. Bueno, como yo soy un tipo responsable. Como soy un tipo responsable. Te traje un regalo. Bueno, muchas gracias. No hacía falta. No hacía falta. Uy, uy, uy. Mirá. No hacía falta. Los chicos de Baum. Te traje. Una cervecita. Para que la compartas. Bueno. Unas cervecitas. Una remerita. Uy, se me compró una batate. Una remerita de los chicos de Baum. Y también un vinito. Para que degusten en familia. Bueno, muchas gracias. Después de jugar, eh. Bueno. Después de jugar. Bueno, muchas gracias por la invitación y mi regalo va a estar llegando para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!